Se acabó que el chance, no hay momento en lotería Vine acá a soltar la amiga, pura letra, hipoquesía Lo quería, lo pedía, necesitaba todo el día Que soltara un beta, pa' callar mente vacía Can sorry man, será regenta el fucking train que viene a cien Sin creer en estos rappers de papel Mira como suena y frenate, envenena el tema Que es el virus mal nacido, es coñetando tu sistema Saca la cuenta, como la caga, todo momento Se conectó, no hay talento, que en tu ratán, obsoleto Te cuento, que no estoy pa' contar cuentos Pa' mi no hay enemigo, solo elimino estos insectos Así que apartate y quítate, rectrátate y explícate Ven cállate y púdete, rapiérdete y retírate No me hablen de calle, que la calle está encendida Si eres burda y mariquito, a regreso a su cualita Aquí sale al ruedo quien tiene dos bolas puesta Eres malandro que eres tal, pero nadie te respeta Cree que en ser el más rudo por tener un mocho de veretas Te la comes, meña puesta que te vuelo la careta Yo no creo en nadie, quien nadie cree que eres Soy un men tranquilo, pero ya me molesté Que estoy activo cuando vivo Que en el recorrido digo un paso en falso Y los míos te volarán el cuero No soy persona de que ensuciar mis manos Y te diré que soy el rapero Más malado, peor rapeo, de juguete Muchos que andan boconeando Es que son ámbides que tienen ellos Que el supuesto manto ¿Cuál mando? ¿Qué mando? ¿Cuál rango? No hay rango, bastardo ¿Por qué? La sueñan tanto y lo pongo hasta bailar tango Entonces escucha mis textos ¿Qué insectos con esto? Me va hasta pendejo Pa' dejarle a todos sus cocos secos No pase la raya, canalla Ni que hable de nada Que tira la toalla Que ensaya y detalla Mi boca en batalla No falla y te aplato Maldito fantasma Le canto a metralla Que pasa la valla No marca ni raya Que marque una falla Le digo en su cara Que mucho le falta Y a mí no me dan la talla Aparto como sea Con mi voz sobre un beat Hay envidiosos mal nacidos Como nenes o Mike D Ven a competir Te falta frenesí Pa' retarme a mí No me hagas requer Si te partís soltando el freak Esto es relajado A lo que le llamo Ahora el resumen Estos malditos me que envidian De la bola que el perfume Tengo recores penas De gran variedad y sabores Pero un flow maldito Que me llevará entre los mejores Escucha el rap papá Soy la fucking amenaza Sin salir yo de mi casa Raperito que le pasa Farandulerito de plaza Ni yo fresa Vente casa Que se cree que en la gran vaina Pero en el rap Le ve no alcanzan Por eso digo Que hasta luego perdiste Por eso digo Que tu flow pa' no existe Y seguiré diciendo Aquí no valen chiles Sino fluidez y contenido Por eso tu rap no sirve Sirve, sirve S.A.P. Go Que el padrino, man Aquí no sirve el rap Porque tienen una mente débil Y que estilo Y que vaina Malandreo Mariqueras locas Y al final no hacen nada Hablan de que conciencia De que promueven De aquel y este Y ustedes son los primeros A cometer todos los errores No se creen en nadie Son familia Creos, man R.A. 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 Gracias.